Bueno, Agustín Guasco, jefe de pistas del Cerro Perito Moreno. Hoy vemos mucha gente disfrutando, algunas pistas abiertas, gente esquiando. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, contanos cómo está y qué pistas están habilitadas para disfrutar de la nieve, ¿no? Bueno, en este caso hoy tenemos abierto el Poma 1 y Poma 2, que es un poquito el que pasa el Poma 1, ya puede pasar un poquito más de dificultad el Poma 2. Correcto, bueno, y se está intensificando la nevada que se espera aquí en la alta montaña para el fin de semana, que nieve bastante como el fin de semana pasado, ¿no? Bueno, eso es lo que estamos esperando todos, ¿no? Para poder dar un poco más de amplitud al cerro y que la gente con un poquito más de nivel y que busca un poco más de dificultad pueda usar también el cerro, ¿no? Hay gente de Francia que viene todos los años a practicar aquí en nuestro Cerro Perito Moreno que está nuevamente disfrutando de la montaña. Sí, tenemos un grupo de 32 esquiadores franceses que vinieron a entrenar ahora acá al Cerro Perito Moreno. Bueno, son de alta competencia, ¿no, estos muchachos? Sí, son franceses que tienen, son en realidad dos categorías. Son de edades entre 13 y 16 años y después hay un poco más grandes que son, digamos, los que están compitiendo a nivel internacional. Es el equipo olímpico de Francia. Sí, sí. Nada más y nada menos aquí en el Cerro Perito Moreno que por tercer año consecutivo eligen entrenar aquí a contratemporada. Sí, a ellos primero les encanta el cerro, la calidad de la nieve es muy buena y bueno, en este caso eligen el plató para subir, pero bueno, por estas condiciones que tenemos hoy con nevisca y viento se les hizo imposible poder entrenar arriba por el viento blanco. Correcto, Agustín, muchas gracias. No, gracias. Gracias.